En estas fiestas agostinas, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando arduamente para garantizar el bienestar, la seguridad y la protección a la población salvadoreña. Este sigue siendo un esfuerzo de todo el trabajo articulado, organizado de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, en el que cada una de las instancias aquí representadas y otras que ahora, aunque no están, han hecho un trabajo excelente. Hemos podido salvarle la vida a muchos salvadoreños en el marco de las diferentes estrategias que hemos estado implementando. Son miles de personas las que han asistido a las diferentes rutas turísticas del país y que han disfrutado de estas merecidas vacaciones. A la fecha hemos superado las expectativas. Tenemos más de 250 mil visitas en los diferentes sitios turísticos a nivel nacional, a los administrados por el Estado. Y esto significa que las personas han decidido hacer sus viajes internos de una manera segura y nos han acompañado en los diferentes parques recreativos, en los sitios culturales. Recuerda disfrutar de forma responsable los días que faltan de esta vacación y atender las recomendaciones que hacen las autoridades. Insistir en las personas que aún están pensando asistir a cada uno de estos centros turísticos el día de mañana a acatar las recomendaciones que estamos haciendo con cada una de las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil. Las medidas de seguridad que se han dispuesto justamente para que ellos tengan una vacación segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!